Cuba Información Esta es la tercera ocasión que podemos dialogar, que tenemos el placer y el honor de dialogar con Mariela Castro Espín. Mariela Castro Espín, actualmente diputada de la Asamblea Nacional de Cuba, sigue siendo la directora del CNSEX, del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba y una persona que consideramos una gran amiga de Cuba en formación. Muchas gracias Mariela por recibirnos en vuestra casa. Es la primera legislatura en la que eres diputada parlamentaria en la Asamblea Nacional de Cuba. ¿Cómo está siendo esta tu primera experiencia como diputada? Bueno, estoy aprendiendo, aprendiendo con mirada crítica porque si no tengo mirada crítica entonces estoy muerta y dejo de considerarme revolucionaria o por lo menos participante de un proceso en revolución. Y por supuesto estoy aprendiendo cómo funciona, estoy proponiendo como con muchas otras diputadas y diputados cosas que debemos cambiar y lo que me satisface es que nuestros puntos de vista, nuestras opiniones, nuestras sugerencias se están tomando en cuenta y cuando veo movimiento, cuando veo transformación y sobre todo la participación con los criterios nuestros y de la población que se recogen a través de diferentes mecanismos desde el gobierno local, desde el funcionamiento más directo con la población de nuestras delegadas y delegados del poder popular bueno, pues toda esa información está fluyendo y se están analizando, considerando e introduciendo en las modificaciones de los mecanismos de funcionamiento de nuestra gobernabilidad a los diferentes niveles, desde la local hasta la asamblea y eso me da satisfacción, poder desde ese lugar impulsar movimiento. ¿Cómo llega alguien y cómo llegas tú a ser diputada a la Asamblea Nacional de Cuba? Bueno, en caso mío fui postulada por dos organizaciones de masa la Federación de Mujeres Cubanas en sus asambleas municipales y la Federación de Estudiantes Universitarios también en sus asambleas donde las principales organizaciones de masa pueden postular pero principalmente postula la población desde las reuniones de sus circuncripciones que es el nivel más directo de la población de participación en el poder. Cuba ha avanzado visiblemente en materia de respeto a la diversidad sexual en el país, es notorio en los últimos años pero ¿qué faltaría por hacer y por conseguir? Bueno, tenemos que avanzar en la aplicación más explícita de esta política que fue aprobada en la primera conferencia del Partido Comunista de Cuba y donde se planteó luchar contra todas las formas de discriminación incluyendo por primera vez la discriminación por orientación sexual con recomendaciones a la identidad de género. Y entonces digo recomendaciones porque hubo personas que no entendían que eran conceptos diferentes y entonces finalmente logramos que se comprendieran y se incluyeran las recomendaciones a la política. Entonces ya se aprobó en el Código del Trabajo por primera vez la no discriminación por orientación sexual se incluyó también por discapacidad aunque las personas discapacitadas tienen otras protecciones legales y no se logró incluir la identidad de género por eso es que estamos ahora proponiendo que las nuevas leyes que se están, bueno, sobre todo modificando y alguna otra nueva que va a aparecer se incluyan estos dos conceptos o principios de no discriminación y por eso considero que eso es lo que nos está faltando es decir, que quede explícito esa política en las nuevas legislaciones, en las nuevas modificaciones a la legislación y que esa política no se traduzca solo en legislaciones sino en estrategias con objetivos y acciones concretas En el CNSX estamos presentando a la política ya la actualización que hemos hecho durante ya tres años del Programa Nacional de Educación y Salud Sexual que el CNSX coordina, asesora pero a nivel de Estado lo coordina el Ministerio de Salud Pública en el Consejo de Ministros con otros organismos del Estado y también coordinamos con organizaciones de la sociedad civil Entonces, esa propuesta de política que se desglosa en objetivos y acciones concretas creo que también va a ser una forma de introducir muchos de estos elementos es decir, faltan cosas pero me satisface que estamos trabajando y que no están trabadas El CNSX, este centro, participa de una red internacional de organizaciones, de centros a nivel latinoamericano y también a nivel mundial organizaciones que luchan contra la discriminación la homofobia, la transfobia ¿Qué puede Cuba aprender de esas organizaciones? ¿Y qué puede aportar a esas organizaciones y al movimiento social de esos países? Bueno, de todas las organizaciones aprendemos siempre en todos los países, en todas las regiones con diferentes culturas siempre hay algo que nos está dando una luz que nos está dando una referencia una reflexión hasta incluso, bueno, nuestra crítica a su experiencia pero sobre todo siempre hay algo de dónde sacar desde sus discursos desde su estructura y desde todo desde sus materiales promocionales que hay excelentes por todas partes del mundo y bueno, de la experiencia cubana nosotros estamos abiertos a que tomen de nosotros todo lo que sirva creo que una de las cosas que gustan muchos de nuestros colegas es, por ejemplo, el discurso ideológico que nosotros utilizamos para transformar conciencias para transformar la cultura homofóbica, patriarcal de la que incluso nos nutrimos de profesionales de muchos países incluyendo de España que hay excelentes profesionales en el tema y de los que estamos aprendiendo para trabajar también les gusta cómo llevamos esto a la política pública como este programa tiene un poco la coordinación básica desde una institución del Estado pero donde se articulan democráticamente estructuras del Estado con organizaciones de la sociedad civil y todo el mecanismo de trabajo interno del CNSEX es un aprendizaje también para dar alguna referencia a quien le sirva tanto en Cuba como fuera de Cuba de cómo hacer este trabajo de manera democrática y además con bases científicas ¿cuál sería el objetivo a mediano plazo en materia legislativa para digamos para la ampliación de derechos de la comunidad LGTBI? bueno nosotros lo que queremos es que en todas las leyes estén incluidos estos principios de respeto a los derechos LGBT todas las leyes en las que quepa el tema porque además los principios LGBT están los derechos LGBT no solo los tratamos dentro de los derechos sexuales y los derechos sexuales los promovemos como derechos humanos aunque todavía no esté reconocida en la carta magna pero lo que sí queremos es que se vayan introduciendo en las diferentes leyes pero también en las acciones concretas de las diferentes estrategias educativas comunicacionales y otras acciones que garanticen cambio de conciencia y beneficios a la población porque en estos temas de derechos sexuales específicamente LGBT si no se transforma el modo de pensar de la población no se transforman estos prejuicios no se desarticulan los prejuicios y no estamos garantizando desarrollo y ese es nuestro objetivo principal garantizar desarrollo desde la transformación de las conciencias Mariela la prensa internacional sigue reflejando estas temáticas de Cuba de la misma manera que hace años se ha mejorado en objetividad se sigue mintiendo de la misma manera que hace tiempo mira parece que este diálogo con los medios de comunicación ha sido favorable a que independientemente de que muchos medios de prensa tienen presiones muy fuertes de sus los dueños de estos mismos medios de prensa que responden incluso hasta a guiones guiones preestablecidos con una falta de fantasía y de libertad total por parte de los periodistas aún así logran decir muchas verdades logran comunicar con objetividad muchas de las cosas que estamos haciendo pero no obstante a que eso lo puedo observar y agradecer además todavía con muchos temas relacionados con Cuba y con los procesos emancipatorios que se están dando en América Latina yo puedo observar que sigue una tendencia a una imposición muy fuerte desde los grupos de poder más importantes en qué discurso utilizar para hablar de estas realidades y de estos procesos tan peculiares que se están dando en nuestra región lo lamento pero creo que en el fondo están perdiendo credibilidad están siendo muy desacreditados estos medios de prensa algunos que fueron importantes en su tiempo y bueno ya estás viendo cómo Venezuela está reaccionando a poner el pleito que corresponde por difamación como creo que fue el periódico ABC yo creo que empezarán a aprender que no pueden estar siempre usando la arbitrariedad como recurso de dominación que empezamos a reaccionar Mariela tu voto contrario en la Asamblea Nacional de Cuba al código de trabajo del país por la no inclusión del principio de no discriminación por identidad de género se tomó con naturalidad como fue aquello se tomó como tenían que tomarlo porque según las reglas de la Asamblea no se pueden no hay por qué no hacerlo tenemos que libremente expresar nuestro voto pero si muchas personas se sintieron incómodas me llamaron me dieron sus puntos de vista otras personas me apoyaron muchas personas me vieron muy desanimada muy triste por la circunstancia porque yo no quería ser el cubo de agua fría yo no quería poner dificultades en nuestra Asamblea todo lo contrario yo simplemente fui consecuente fui sincera y consecuentemente yo no podía votar a favor de una ley con la que con todos los demás elementos estaba de acuerdo pero en la que no se contemplaran los derechos por identidad de género porque justamente uno de los esfuerzos mayores que yo he hecho en los últimos años es en función de hacer valer estos derechos y si la ley y el código del trabajo que es una ley tan importante no lo iba a contemplar yo no podía votar a favor me dolió me sentí mal sentí hasta vergüenza porque muchas personas no lo entendían pero me lo dije lo siento yo asumo lo que tenga que asumir pero tengo que hacer esto tengo que hacerlo eso fue lo que aprendí de los valores de esta revolución y por tanto no me voy a echar para atrás pues hemos conversado con Mariela Castro agradecerle que nos haya recibido en la casa en la sede del CNSX y bueno esperamos estar contigo pronto una vez más siempre cuenten conmigo gracias 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 por ver el video.